Salieron a pescar como lo han hecho la mayor parte de su vida, sin saber que esta vez su viaje podría no tener retorno. Supuestamente ellos salieron hace una semana a pescar, ellos son pescadores igual a mí, somos pescadores artesanales. Nosotros vamos a hacer esa pesca del dorado, a veces vamos a tiboronear, entonces esa pesca es de altura. Se va a 50 millas, 40 millas de la costa, entonces la lancha salió, dicen aquí los compañeros pescadores, y supuestamente el dueño de la lancha dice que se reportaron que ya venían de terminar faena de pesca, que venían bien cargados, les había ido bien en la pesca y luego de allí ya no se reportan ellos. Poco se sabe de ellos porque no son originarios del lugar, llegaron desde Acajutla a trabajar por la temporada. José Alemán, José Luis Najarro y un niño de aproximadamente 12 años conocido como tiburón, salieron del muelle de San Luis la Herradura a bordo de una lancha de casco blanco llamada Dulce. Se fueron a Pescarba y ese mismo día iba a ir con ellos, pero ya tenía la cubeta arriba yo y me bajé mejor, me fui para la cárcel, ya no quise ir, y al día siguiente reportaron que le había fregado un motor, el 40, y supuestamente iban a estar aquí en la bocana a las 7, y los fuimos a esperar de otro día a la bocana y no llegaron. Ya no puede correr bien la lancha, solo con un motor ya no puede correr bien, ya viene rebajado, y así se funden, dijeron los motores. En el mar no sabe qué es lo que le puede correr en el camino a uno, le puede pasar un barco, como diría, un mercante, cualquier cosa le puede suceder, y no sé, cualquier cosa, un mal viento que venga, una mala maniobra del piloto le puede dar vuelta a la lancha y como tantas millas va a mar afuera, y por eso no sé, no sé qué habrá pasado con esta gente. Pasan las horas y pasan los días y nada se sabe del niño y de los dos adultos que siguen perdidos en el mar. Los lugareños piden a las autoridades que hagan algo al respecto porque todavía guardan la esperanza de encontrarlos con vida.